...dirigidas ahora al señor ministro de Economía y Competitividad. Pregunta en primer lugar la diputada doña Rosa Díez, del Grupo de Unión, Progreso y Democracia. Sí, gracias, presidente. Las tarjetas opacas tienen su origen en la politización de las cajas de ahorros, en la parasitación que de sus órganos hacían los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. Señor ministro, no es economía, es corrupción política y por eso lamento mucho que la vicepresidenta no haya querido contestar a una pregunta que tiene que ver con la regeneración de la democracia y no con la economía. Estamos ante un escándalo también ahora de salud, en este caso ante un escándalo de salud democrática. La corrupción está en el diseño, está en el diseño de las tarjetas porque querían que fuera opaco, que fuera fraudulento. La pregunta es, la pregunta que se hacen todos los ciudadanos y que parecen no querer contestar es quién hizo ese diseño. Pues lo hizo los mismos que controlaban y que controlan todos los órganos de todas las cajas de ahorros. Esos que nos han costado muchos miles de millones a los ciudadanos y que además tenemos que devolver 39.000 millones a las instituciones europeas. Lo que yo le pregunto, ministro, es si el Gobierno va a hacer algo para que los responsables paguen penal, política y patrimonialmente, para que se devuelva todo el dinero de todas las cajas de ahorros y para que se eximan a los ciudadanos de la lacra y de la vergüenza de tener estos dirigentes. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, cuando el FROP recibió el informe sobre las tarjetas de crédito, actuó rápidamente y en menos de una semana remitió al asunto a la Fiscalía, que a su vez lo ha trasladado al juez. Por su parte, Bankia reclamó las cantidades a las cuatro personas concernidas y estas cantidades ya han sido devueltas. Asimismo, dicho informe se puso en conocimiento de la Fundación Caja Madrid para que tomasen las medidas oportunas. El FROP está personado en el caso y no tenga, señoría, la más mínima duda que, en el marco de los procedimientos abiertos, utilizaremos todos los instrumentos a nuestra disposición para recuperar todas las cantidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor diputado. Señor diputada, perdón. Ministro, el FROP no está personado como acusación. El FROP ha venido actuando en todo el proceso Bankia de parte de los afectados, de los afectados no de los que han sufrido el latrocinio, sino de parte de los imputados. Hasta que lo denunciamos, cada vez que hablaba el representante del FROP, hablaba defendiendo a los imputados y en contra del abogado Andrés Herzog, que era quien había presentado en nombre de UPyD precisamente esa querella. Ahora se limitan a callarse. O sea, de entrada, ni siquiera está personado el FROP, o sea, el Gobierno. Miren, no fijan escándalo, porque esto a mí me recuerda el diálogo de Casablanca. Aquí se juega. ¿Cómo que aquí se juega? Si se han inventado ustedes el juego. Y como en el diálogo de Casablanca aquí se juega, oiga, cuando le dice el croupier, oiga, llévese sus ganancias. Muchas gracias, señor. Hombre, no. Es que ustedes se lo han inventado. Ustedes se lo han inventado. Por cierto, los unos y los otros, porque juntos han estado en esta historia. Y ahora dicen ustedes que han exigido responsabilidades. Han exigido cuando no les queda otro remedio, porque se ha levantado el escándalo. Y dicen que van a controlar a las empresas del IBEX. No, controlen a las cajas de ahorros, porque han montado este chiringuito en todas las cajas de ahorros. Que devuelvan el dinero y que no lo metan a la cuenta de la caja. Que lo ingresen en el juzgado para que pueda ser devuelto a las personas a las que han defraudado. Gracias, señora Díez. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señora Díez. Primero, es el FROP, que depende del Gobierno, quien ha remitido el caso a la Fiscalía, quien, a su vez, lo remite al juez. Segundo, en mayo de 2012, cuando se nacionaliza la entidad y entra el nuevo equipo gestor de Bankia, este tipo de prácticas desaparece completamente. Tercero, el FROP y las entidades nacionalizadas tienen un procedimiento de análisis forense para la detección de operaciones potencialmente irregulares y su remisión a la Fiscalía cuando así proceda. Y esto es lo que ha permitido enviar a la Fiscalía ya 19 operaciones sospechosas, entre ellas las que hoy nos ocupan. Quiero anunciarle, además, señoría, que en estos momentos se encuentra en fase muy avanzada en el estudio por el Forensic, por la análisis Forensic, unos 20 casos referidos a Cataluña Caixa y Nuevo Caixa Galicia. Todos ellos en relación con operaciones de crédito y de naturaleza inmobiliaria que se remitirán a la Fiscalía en el curso de los próximos días. El FROP, señoría, ha actuado con plena transparencia y celeridad y no le quepa ninguna duda que esta política de transparencia, de control riguroso, de respeto de la legalidad y de colaboración con la justicia continuará realizándose como hasta ahora. Asimismo, les anticipo que a finales de este mes compareceré por decimasegunda vez y a petición propia ante la Comisión de Economía de esta Cámara para informar de la evolución de la situación económica, así como del sistema financiero. En particular, de los resultados del proceso de análisis de calidad de activos y pruebas de resistencia realizados por el Banco Central Europeo, que es especialmente relevante para nuestra economía y nuestro sistema financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta dirigida también al ministro de Economía y Competitividad que formula...